Este secuestro ocurrió la noche de este jueves en la urbanización Echanique Cueva, en Santo Domingo. Un hombre intentaba ingresar a su vivienda cuando llegaron delincuentes a llevarse su vehículo. Horas más tarde, el hombre fue rescatado por la policía. También se encontró su automotor, informó Jofre García, jefe de la subzona de policía. Se logra en la cooperativa 14 de febrero, en una vivienda de construcción de madera, para ubicar a la víctima, para posteriormente rescatarlo y ponerlo a buen recaudo, sin antes haberlo llevado hasta un centro de salud, en donde fue valorado. Asimismo, se informó sobre el rescate de dos personas que estaban en la cooperativa Juan Eulogio, maniatadas en medio de matorrales, quienes habrían sido secuestrados para llevar el camión en el que se trasladaban. Aproximadamente 200 metros al interior de la maleza, se visualizó a dos personas en posición de cúbito, ventral, amarrados de pies y de manos, quienes manifestaron haber sido víctimas de cúbito. Esto es, de su vehículo, tipo camión, aproximadamente a las 9 horas 30. Por otro lado, se dio a conocer la detención de una mujer involucrada en un robo de estilo sacapintas, ocurrido este jueves, por el monto de 6 mil dólares. Según la policía, pertenecía a una organización que se dedicaba a buscar víctimas de entidades bancarias. La ciudadana fue aprendida en los exteriores del CPL Bellavista, tras ser identificada por la víctima. Y la retención de un automotor, los que fueron presumiblemente partícipes del hecho delictivo, los mismos que cumplían roles, funciones determinadas, así como sacadora, logística, seguridad y ejecutores. En el caso de los liberados, no hubo detenidos. La policía exhorta a la población a denunciar estos hechos para evitar que este delito continúe aumentando.